Tú sufres por alguien que no te merece Te dejo llorar Oye famosos saludos para los cinco palandes de Tejama Para Andrés y Normo y el Magali Para Cholo En especial para el Pitufo Hasta el cielo siempre con un famoso Que lo que quiero volveré a ti Mira que bonito la santa y tan llorando Saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres ¡Oh cántala conmigo! ¡Este la voz! Que fue el Ibi, te atrapa y cumbra la razón Esa noche para sonido a la distancia ¡Este la voz! Allá nos vemos en el Peñón de los Baños ¡Este la voz! Con la producción poderosa ¡Este la voz! Pero vale la linda María ¡Este la voz! Que fue el Ibi, te atrapa y cumbra la razón ¡Esta noche para el famoso Josué! ¡Para Travieso TV! ¡Para Travieso TV! ¡Para Travieso! ¡Es mi parte! ¡Ahorita que está lleno papito! ¡Este la voz! Si no se escapa en el aire Recibe, me toca perder Y mi famosa chica Impulsos Mi buena seguidora del famoso Mía, mía, mía Siempre chulas, guapas Sexys que más ¡Handria de la noche! ¡Handria de la noche! ¡Handria de la noche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Tención! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para mi gente de Fuertepec ¡Escúchalo! Para mis famosos Misael Ortizos ¡Handria de la noche! Para Alan Velázquez y Ángel Venegas Jr. ¡Sámenos famosos, sí, señor! ¡Samosos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero ya no la confío! Y sufres en vano Él no te merece ¡Sámenos con él! ¡El saludo para Rosita Álvarez! ¡Siempre de corazón contigo! ¡Famosos! ¡Tiene otra familia! ¡Famosos! Para mi poderoso Alan López ¡El taco de chuleta el más rico! ¡Famosos! 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 Y un día te abandona y sufre el corazón, que parte en mil pedazos te causa dolor, es el amor, aún sigo aquí.